El tiempo vuela, la emergencia climática, la movilidad humana, la pobreza, el hambre, la habitabilidad de las ciudades, el acceso universal a la educación, la salud y la paz son grandes retos a los que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen pensado dar respuesta en 2030, dentro de ocho años. A la vista de los avances, parece que es tiempo de correr, de acelerar los cambios sociales, económicos, productivos que nos permitan llegar a tiempo de un mundo sostenible y justo. Y precisamente, las universidades, a lo largo de la historia, han sido instituciones y espacios en los que se han liderado algunos de los cambios sociales más importantes. La Universidad de Extremadura no es la excepción, por eso el pasado 28 de abril, en la Feria del Voluntariado de Cáceres, desde Global Challenge, lanzamos dos preguntas a la comunidad universitaria. Para acelerar estos cambios, ¿cómo tendría que ser la educación? ¿Qué cambios institucionales podrían darse en la universidad? El objetivo de estas preguntas era la creación de un manifiesto colaborativo que recogiese las peticiones relevantes para el alumnado y los integrantes de la universidad. El resultado nos sorprendió, ya que la mayor parte de los participantes coincidían en tres cuestiones. La universidad debe de ser una entidad solidaria, accesible y sostenible. Hagamos que la Universidad de Extremadura lidere el cambio y optemos por una comunidad universitaria movida por estos valores. Únete a nosotros, únete al cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!